Mamá, papá, atención. Atención porque tu vida va a cambiar cuando tú veas este video. ¿Te ha pasado que estás en un restaurante feliz, contenta y de buenas a primeras tu hijo, tu hija? Te hace tremendo berrinche. Pasas la vergüenza de tu vida y eso continúa repitiéndose. Amigos, eso es lo que se llama la terrible infancia y yo también necesito ayuda. Por eso quiero respuestas, quiero herramientas y para eso está mi querida Jungler Rivas que está con nosotros. Bienvenida a tu rinconcito. Ella es psicóloga infantil y ella es coach de padres de niños y adolescentes. O sea, mejor experta no había. Escríbeme desde ya aquí en tu comentario qué ha sido lo peor que te ha pasado. La vergüenza más grande en una tienda, señores. Hay anécdotas, muchas de estas. La terrible infancia. Vamos a conocerla. Ok. Porque obviamente lo que no conocemos nos genera inconcierto y paralización porque no sé cómo accionar. La infancia se caracteriza por una etapa de cambios. Para buena noticia de muchos que nos escuchan, alégrate cuando tu hijo de 2 a 4 años te presenta una pataleta a un berrinche, cuando te diga que no y cuando más adelante empiece a definir carácter y criterio. Una pregunta que te hago yo a ti. Pero ¿por qué me tengo que alegrar? Si tu hijo no aprende a decir que no a tener límites de desarrollar su carácter cuando tenga 14 años, ¿cómo lo va a hacer? Todo comportamiento que empieza en la infancia es el que va a predecir el adulto de mañana. Entonces, es evolutivamente esperado, pero no significa que ha aceptado, porque una mala conducta se puede modificar. Pero desde entender que es evolutivo que en esa etapa del desarrollo pase, porque es esperado que entre 2 y 4 años el niño desarrolle su carácter, es decir, entienda y se comprenda con un individuo que al decir que no genera un efecto en el otro. Entonces, desde allí es la famosa etapa de todo no, que muchas mamás dicen, pero al mío se le olvidó decir que sí, porque todo es no, todo es no y todo es no. Y eso es una etapa esperada que es sinónimo de buen desarrollo evolutivo. Sogresivamente, para muchos de ustedes. Hay berrinches, hay esas pataletas, lo que le dicen en inglés los meltdowns. O sea, eso es parte de la terrible infancia. ¿Qué más? Ok, es parte de la terrible infancia llevar la contraria, el no obedecer, el ser egocéntrico por naturaleza y solo satisfacer su deseo inmediato. Por eso un niño muy pocas veces entiende el ya va, el más tarde, porque todo tiene que ser ya. La buena noticia, cuando tú con conciencia, porque la conciencia no forma la crianza, forma la manera de entender un niño para yo accionar en esa crianza, tú puedes comprender cómo vas a accionar de forma más eficaz para que estos comportamientos que a ti te generan un estrés o un dolor de cabeza por no saberlo manejar, puedan fluir en la convivencia familiar. Alerta, si usted no está apretando atención, mire, pare las orejas, porque esta es la parte crucial de esta entrevista. Entonces, ¿cómo moldeo la conducta de mi hijo? Perfecto. Eficazmente. Primer punto. Una cosa es ejercer la crianza desde el mal carácter, donde lo haces con visceralidad y actúas desde tu emoción, es decir, la rabia. Y otra cosa es hacerlo con carácter. Una de las primeras fallas en la crianza es la repetición ilimitada de una consigna, porque el niño siempre va a atentar a no hacerlo porque quiere salirse con su voluntad y él va a aprender tus tiempos de reacción. Mami me dice 14 veces que recoja y cuando llega termina recogiendo por mí, diciéndome que conmigo no se puede. Es una conducta aprendida que le funciona para salirse con la suya. Tú crees que tú conoces a tu hijo, pero él tiene un escáner de ti y sabe cómo conseguirlo. ¡Oh, my God! Eso funciona. Es que son, mire, es que ellos nacen en... Aparte, que los de hoy son más inteligentes que los de hoy. Eso te iba a decir. Ahora, súmale la inteligencia a los niños de esta generación y es lo que tú estás viendo. Ok, ok. Entonces, vamos a ver. Señor, esto está bueno. Escríbanme, denle like si les gusta el video. Cualquier pregunta que le tengan a Yugle, pónganlo aquí porque yo te voy a invitar más a menudo. O sea, esto me está abriendo así como... Ok, ok. Entonces, tú dices que debemos hablar en pocas palabras no con agresividad, sino con carácter. O sea, gritarle a los niños no funciona. Lo primero que hay que entender son las diferencias. El 90% de los padres consideran tener carácter asociado a gritos. Entonces, fíjate en la incongruencia. Yugle, quiero que mi hijo se controle, pero tú sales gritándole y eres un descontrolado. Tú quieres trabajar con tu hijo el control, los límites y el ejemplo. Un niño aprende desde lo que ve, desde lo que escucha y desde la consecuencia de acción. ¿Por qué el castigo pierde eficacia? Porque si un niño aprende de la consecuencia de acción que recibe, el 80% de los padres cuando castigan lo hacen desde la visceralidad y no lo cumplen. Por ejemplo, si no te comes el brócoli no viene santa. Si no recoges tu habitación no vas a ir el sábado a la piscina. Y si no haces esta tarea o consigues lo otro, no vamos a invitar al pijama party el domingo a tu amigo a la casa. El niño empieza a llorar como conducta aprendida, pide perdón porque son especialistas en decir, juro que no vuelve a pasar. Tú caes en esa dinámica y cuando no hay consecuencia de acción no hay un aprendizaje. Por eso es que el castigo no funciona. Porque es ineficaz cuando lo utilizas. Ok, entonces si amenazamos tenemos que cumplir. Totalmente, por eso debes amenazar con cosas que vas a cumplir. Un ejemplo, estoy en un restaurante y yo veo que mi hijo se está alborotando y que la va a armar. ¿Cómo de tolo esa bomba? Ok. ¿O cómo evito que esa bomba se de tolo? Hay una técnica muy funcional que refiere muchos papás con buenos resultados que es la de anticipar. Si un niño no sabe cómo es el mundo que lo rodea, debes prepararlo para ello. Que él sea una película mental de lo que se espera. Vamos a ir al restaurante, ok. Vamos a comer solo después de terminar y depende de tu comportamiento y que después vamos a los inflables. Porque hay tiempo de adultos y tiempo de niños. Si en el momento que estás en el restaurante hay llanto o haces X cosas, al salir de allí no hay beneficio. Es decir, no vamos a los inflables. Yo he metido en el relampague, salen y salen. Ok, te voy a por otro escenario. Ok. Estaba en el restaurante, no pude detener el tsunami que venía. Y el niño agarra el plato y lo tira en el piso. ¿Cómo lo castigo? Ok. Importante esto. Cuando tienes, primero, para preparar... Digo, no que me ha pasado. Pero pasa. Es muy común. Para preparar este comportamiento tienes que anticipar. Ok. Porque el niño, ojo con esto. Cuando un niño hace un berrinche, lo primero que tienes que evaluar es el tiempo de reacción entre que empieza y que termina. Todos los niños tienen diferentes niveles de autocontrol. El niño, obviamente, que llora y ahí queda, tiene un autocontrol más regulado. Pero el niño que lanza el plato, tiene, obviamente, un autocontrol más desproporcionado porque llega a generar un efecto. Esto tampoco es casualidad porque ese tipo de niños que tú ves, analiza quién es papá y mamá y la mayoría de las veces, en los dos casos, uno de los dos también tiene el carácter fuerte y es impulsivo. Porque así como ellos heredan las uñas o el color de ojos o de piel, también heredan el carácter. Entonces, ¿por qué se vuelve un nudo estas situaciones? Porque la mayoría de estos niños tienen papás con muy poca paciencia, que se detonan fácilmente y que también muchas veces son explosivos al momento de solucionar un problema. No sé si eso te suena a algo familiar de tu carácter o de personas conocidas a ti. Entonces, lo primero, si yo no me controlo, yo lo voy a exacerbar a él en esa situación. ¿Qué es lo que puedes hacer? Lo primero, cuando te calmes, mamá te entiende. Recomendación, cuando tú estás perturbando un entorno, y aquí hay que tener mucho cuidado con el tema del maltrato al niño, porque cualquier cosa puede usar esa de tu contra. La recomendación es, uno se queda en el restaurante, el otro se lo lleva al carro hasta que el niño se calgue. Y solo cuando él se calme, volvemos al lugar, porque hay una técnica que se llama ir para quedar luego. Si yo me quedo en el momento del descontrol emocional, cuando él está en el sentado y yo tengo vergüenza, se va a volver un caos que no vas a solucionar. Y el autocontrol se trabaja cuando yo me desconecto de la situación y vuelvo a entrar. Si la situación llega a ese límite, te quedas en la mesa, paseo al carro, lo calma, y solo cuando él se calme pueden volver a entrar al sitio. Porque lo peor que tú puedes hacer es intentar negociar con un niño que está a nivel de explosiones estallado, porque no te va a entender, tienes que esperar que él vaya. Hay que buscar el momento perfecto para que él entienda lo que tú estás diciendo. De hecho, hay una recomendación muy buena, que es cuando estén en casa, que lo puedes manejar más, ese niño que te pide las cosas llorando o gritando, y tú se la das, pero se la das quejándote de que es la última vez que te doy la cookie y no le hables así a mami, ese niño tú le estás enseñando que la forma correcta de pedir es con una conducta inadecuada. Entonces hay que pedirle que me lo diga bien. Cuando tú te calmes, y si ya, yo no entiendo niños que lloran, cuando tú dejes de llorar, mamá te escucha. Señores, yo ya, miren, Michael Víctor, prepárate. Mira, es militar que me voy a decir, ya lo decía. Señores, ok, ok, yo quiero que tú me escribas tus comentarios, qué te ha parecido esto, le des like al video, lo compartas, para que todas las madres y los padres también tengan esta guía tan importante. Julia, muchas gracias, yo te voy a volver a invitar. Con todo gusto. Y aquí en la descripción tengo toda, toda, toda la información de ella, por si quieren contactarla, facilito, vayan a la descripción, ahí lo tienen. Nos vemos en la próxima, voy a ir a ver a Michael Víctor, pero eso es lo que... Adelante.